¡Ah, buen madre! ¿Y el Chón Medellín? ¿El Chón Medellín también está pago? Dios los bendiga. Bueno, pues aquí están los auténticos del ritmo. Esas son las que la gente pide, piden canciones. Y a veces hasta nos piden repetirla, ¿cierto? Pero bueno. Por eso es que ustedes todos los días ven que somos la misma música, pero es que la misma gente la pide. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Regalarles. Vuelvo a ver que no es la misma toma, porque pues obviamente todos los días hay que cambiar de ropa. Pero bueno, aquí está. De nuevo nos han pedido, hecho en Medellín. ¿Y cuál otro? Dame tu mujer, José. Y dame tu mujer, José. ¿Con cuál nos vamos? Bueno, dame tu mujer, José. Dame tu mujer, Pedro, en él. Bueno, entonces, ¿no? Espera, oíste. No hay una, no hay un pablo. Todos rimos, todos rimos. La boca esa, ya vea. Sí, ahí fue. Papi me lo están maltratando. Papi me lo están maltratando. Ahí no te dejo sé. ¡Suscríbete al canal! Esto es parranda hecha con amor y con estilo Los auténticos del ritmo, desde el Parque Berrío ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!